Tus amigos no vendrán a salvarte, tírame y salgo a buscarte Si te busco te encuentro, 190, no hay puerta que se resista Hijos de puta, me hablan de gang shit ahora que somos artistas Un año atrás su amigo era racista, tú mejor controlas tu lista Recuerdo en el bar y vendiendo las pistas, el doble si tú eres turista Estoy en el barrio y nada ha cambiado, a algunos que falla le hemos quitado Cuántas noches hemos soñado, estar sin problemas me he despertao ¿Cómo quieres que te cuentes la vida del guero, si es algo que yo llevo dentro? No lo aprendí, yo solo lo viví, te lo juro que a veces me arrepiento En los problemas todo se va con el viento, tu colega sabe, no miento Uno pa' uno, todos contentos, no gangsta, es solo un intento Se le fue de las manos y la mano yo se la corté Fiel a mi equipo como un golo cante, soluciono, yo no tengo plan B I got a shot time, me foyo mata, ting shit is sweet, polo pomino cha-cha Pongo a tu negra hasta bailar bachata, tú no eres tigre, tú no quieres chata Te come la dema, por dentro te mata, te bajo los plomos y no sacas plata Te bajo los plomos y no sacas plata Gano tan for a chicha, chicha, tan desde la música, binda, binda Foco you cap, nigga, hasta hecha la lista, grr, pao, solo quiero la quista Kisha, becky, como un killi, mili, yo no killi, really We be busy, busy, making money, nigga We be billin', billin', we be movin', nigga We no chillin', chillin' Foco a los opps, encuéntrame en su barrio Uno pa' uno, lobo solitario Cago con gang y menudo calvario Tú un papo es tu vecindario Dicen que promovo violencia y sí, es así No dejes que nadie se crea más que ti Entro en tu casa, te mando a dormir Pregunto si hay problema, me dicen G No es así, déjate de hablar si luego va a mentir Tú eres un junkie, engancha a ribotín No querían dirle, así que es quien me ha vuelto Si clavo este chin, en tu cuello está muerto Tú no eres calle, manito, lo comprendo El problema queda resuelto I got the shot, I mean for you, mata Team shitty, sweet, polo, pomino, cha-cha Pongo a tu negra, tabla al bachata Tú no eres tigre, tú no quieres chata Te come la dema, por dentro te mata Te bajo los plomos y no sacas plata Adiós Adiós ¡Gracias!